No importa que los que hayan estudiado contigo hayan logrado más cosas que tú o hayan logrado cosas primero que tú. Porque a mí no y a los demás sí. Creer en sí mismos. Los que en tus ojos triunfan tienden a creer en que ellos sí tienen el potencial para lograr lo que se proponen. Actúan y piensan como triunfadores. No se ponen ningún tipo de limitaciones en su mente. Y si no lo logran en la primera, lo vuelven a intentar. Se enfocan en su camino. Los triunfadores no se preocupan si las demás personas logran sus metas. No sienten envidia, tampoco resentimiento. No critican a los demás diciendo esa persona no tiene talento o esa persona no llegó ahí limpio. ¿Habrá llegado esa persona limpio ahí? Cuando nos fijamos en lo que los otros logran y lo que nosotros aún no, solamente estamos retrasando nuestro proceso, nuestros logros. Porque no estamos tomando opción enfocándonos en nuestras metas. Solo nos estamos enfocando en el progreso de las otras personas. Aquellas personas que tienen buena autoestima viven pendientes de sí mismos. De generar más felicidad en su entorno. Porque ellos sí se sienten felices consigo mismos. Deja de estar pendiente de lo que tú no tienes y agradece por lo que tú ya tienes. Y trata de aprender de los que ya han recorrido el camino que tú deseas. Copia lo bueno, no lo malo. Hay una frase muy sabia que dice trata a los demás como quieres que te traten a ti. Esa frase tiene mucha verdad porque todo está conectado. Tus pensamientos, tus palabras y tus acciones. Y en el día de hoy te voy a dejar con esta frase. Enfócate en lo que quieres y verás llegar bendiciones y oportunidades. Gracias. 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 Gracias.